¡Gosa que tu marido la presiona! ¡Oye, Arianna! ¡Vámonos a venir en el diablo del palco! ¡So! ¡Cámenes y tiras fotos! ¡Dicen ahí! ¡Gente de Zona! ¡Eso es música! Aclaro, no tengo nada de contra el reggaetón Tengo muy buenos amigos cantantes de reggaetón que lo hace reggaetón Mira, Chacala hace otro tipo de música a veces hace bachata es loco, es que es malo pero hace su bachata hablo de la buena música esa que es el Leon y Torres ¡Eso es música! ¡Gente de Zona! que ahora le dieron gaviota de oro en Niña del Mar tú ver ahorita el cubano dando el calomar a un bicho de eso cualquiera Cursiélago de plástico Eresio... en el que... en el que... en el que... tranquilo. Que hay arriba y no... Desde que salió Choqui Los zapateros van a comprar gasa y carro.